Guillermo Durán Guillermo Durán ganó su primer partido dicen que el primer partido es el el que más le pone tensionado a los jugadores Guillermo si, la verdad que si por la altura más general uno entra a jugar sin saber que puede pasar muy complicado jugar aquí otra cosa dice que la altura hay que ver como se domina la pelota quien más rápido se acostumbra a dominar la pelota puede tener chance, no? si, la verdad que si es a ver quien se adapta más rápido y mejor porque como decís vos, no sé cuántos metros hay acá 2400 2800 y las pelotas también son rápidas, entonces yo creo que el que mejor se adapte y más rápido es el que mejor le va ahí. ¿Qué tal el partido? ¿habías jugado ya con este rival? No, primera vez primera vez que juego, obviamente duro porque no te puedes concentrar en ningún momento por la altura, porque se te puede complicar en cualquier momento el partido, pero por suerte saqué bien que es importante acá cuando se juega por primera vez con un rival en el voleo de calentamiento como que se empieza a medir uno a ver cómo golpea o a medida que va jugando si, ver que tiro es más débil también por ahí a ver de que lado le pega más débil, pero pero como te decía, jugar acá hay que jugar muy concentrado y enfocado en tratar de adaptarse lo más rápido posible muchas gracias gracias señor gracias gracias gracias